Buenas noches, somos amigos Los Hijos del R Aquí venimos presentando canciones alegres Música cierreña campirana Bajo las cámaras de AM Records Eso que viene por nombre, Paloma Piquito de Oro ¡Cen! Paloma ¿Quién está siendo tan solo y triste? Música Si es que andas buscando amores Aquí soy yo Música Paloma Piquito de Oro Re chiquitita Música Y ganas de darte un beso de mucho amor Música Decirte cosas bonitas Escucha el oído Música La serie que te debe quitar el corazón Música Poder amarrar tu cuerpo con estos brazos Música Yo miento de estar en el mundo Música Dime el amor Música Música Déjame que yo te quiera Hacerte sentir un poquito de amor Música Este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Música Música Paloma ¿Quién está siendo tan solo y triste? Música Si quieres Ven a escondido El mejor es dos Música Y deja que el mundo ruede Y sigues tu marcha Música Y en este mundo Música Y en este mundo Vivo el amor Música Música Déjame que yo te quiera Hacerte sentir Un poquito de amor Música En este mundo No es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Como lo ve mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo lo mismo, no díganmelo sincero Lo que vale mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darle No sé que era una llamada, te pedí a salonarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero Oye, que salga de lujo aquel que ha nacido cero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es cero No quiero que se me rime Los que las malas se fueron, para hacer eso desaere Me vayan a sentir feo, mejor guardar en su distancia Porque ya me hice mandrero Yo se me acabo este miedo, ni lastima tengo nada Ya baile con la masonera, y baile con toda la tanda Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento Deja de saber diferencias, traigo mucho sentimiento El costa lleno de piedras, fue mi cruz por el mucho tiempo El costa lleno de piedras, fue mi cruz por el mucho tiempo El costa lleno de piedras, fue mi cruz por el mucho tiempo El costa lleno de piedras, fue mi cruz por el mucho tiempo Poquitos de los chinitos, cuéntame simpatizados No pierdo las esperanzas, de tenerlos a mi lado La carta que te mandé, puros barros llevaba Cuando le estaba escribiendo, lágrimas que derramaba En papel blanco te escribo, por el quebrantado mi suerte Chocolita de mi vida, que ganas tenía de verte La carta que te mandé, puros barros llevaba Cuando le estaba escribiendo, lágrimas que derramaba Quiere mi noche así, nieta, quiere mi noche así Mira que mi corazón, sufre y padece por ti ¡Suele! 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 Y para toda la gente de la sierra, que suena de esta manera. Y para toda la gente de la sierra. Y para toda la gente de la sierra, que suena de esta manera. Y para toda la gente de la sierra. 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 Hasta de morir. Y para toda la gente de la sierra. 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 Y para toda la gente. Y para toda la gente de la sierra. Y para toda la gente. 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 Que tu cuerpo se seque y que de repente se vaya el viento Por unirse encantadora, por tu amor yo pierdo el sueño No me busques compromiso, que yo quiero ser tu dueño Cuando sales a pasearte, con tu vestido azulito Se me hace bajito el cielo, y hasta el mundo más chiquito Cuando paso por tu casa, no me mires con el ojo Aquí tienes a tu prieto, que te cumple tus antojos Cuando salzo por tu casa, estás parada en la puerta No vas a decir que vengo, que mi amor es cosa cierta Le pregunto a los que saben, de lo amargo que la quieren Que el amor de esa pena, es más dulce que la miel Morenita, morenita, morenita de mi vida De todas las que yo quiero, tu serás mi consentida Corrida encantadora De los corridos clásicos que traemos los hijos del R Ruperto Sandoval Y hasta más Coyagua y con Pajosue This is Ruperto Sandoval Y hasta más Coyagua y con Pajosue Después que ella la mató, se dejó para la sierra Diciéndole a sus paisanos Hice una muerte en mi tierra Sus paisanos le contestan, eran muy bien recibidos Aquí apreciamos los hombres Que saben ser decididos Ruperto escribió una careta Se la mandó a su mamá Dentro de poquito tiempo No tenemos más por allá Su mamá que rompió, hijo de mi corazón No vengan cinco de mi alma Te mataron a traición Como le dijo a su mamá Levantaron a traición A Ruperto lo incontillero Tirado en el corredor Tirado en el corredor Ya con esta en despido Ya terminé de cantar Aquí termina el corrido Quiero romperto en nada En el corredor En el corredor El corredor de los hijos del R Buenas noches Somos amigos Los hijos del R Bajo las cámaras de AM Records Y Marshall Audio En esta noche Presentándoles este bonito tema Ya por nombre ¿Quién? Y suena ¡Gracias! Contrena su alma enamorada ¿Quién te dice que quiero? Como todo con él, como tu amor ¿Quién te dice que quiero? Como te adoro yo ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién me dará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dice que quiero? 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 Ya por nombre de las Isabeles, Isen Del corazón de una palma, nacieron las Isabeles De gallitas de cintura, y de corazón a tu bebé Al pasar el arroyuelo, debajo de aquel laurel Nunca ves cabellos de oro, donde se te ino y sabe Ven, querida, ven, abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me pidas, no hay ninguna satisfacción Música A los ángeles del cielo te merecen, el bonito y el hermoso No desprecias el que quiere ser tu esposo El que viene rendido de amor, el que viene rendido de amor Música De tu vista yo quisiera una mirada, y a tus ojos te detiene Música Un besito de tus labios de coral, me lo dieras en prueba de amor Me lo dieras en prueba de amor Música Música ¿Cómo quieres que te olvidea que en mí, si eres dueña de todo mi amor, si eres dueña de todo mi amor Música A los ángeles del cielo te parecen, el lindo y el hermoso Música 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 Música